Universidad Uni Andes, decía Mauricio Armendariz, la variedad y la riqueza de la gastronomía ecuatoriana. Las señoras y señores asambleístas, mis primeras palabras son de agradecimiento para la economista Elizabeth Cabezas por esta gran iniciativa, a la asambleísta Bonilla, como presidenta de esta asamblea en este momento. La responsabilidad de la academia no se rige solamente por los conocimientos impartidos en las aulas, sino por el apoyo social que se puede generar a través de proyectos como este. Es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto de las opiniones ajenas y la oportunidad de alcanzar acuerdos. Uno de los aportes más importantes que esta asamblea entrega al desarrollo de la gastronomía de nuestro país es la presente proclama. Por eso, esta universidad ha visto la posibilidad de que, tomando en cuenta sus siete extensiones a lo largo y ancho de este país, y con su sede matriz en Ambato, propiciar a través de profesionales como los que nos han antecedido, la generación de nuevos recursos gastronómicos, y llegar a romper las fronteras, creando así una sinergia entre los agricultores y los productores, la academia, los gastrónomos, y la investigación, para que el nombre del Ecuador llegue a todas las latitudes del mundo a través del arte culinario. Yo no he escuchado que en esta asamblea a ningún legislador oponerse a la educación, a la ciencia, a la tecnología, y a la cultura. Por el contrario, la educación superior, en este tiempo de casi dos años, ha surgido tanto que por eso las universidades ecuatorianas, a ustedes señores asambleístas, les agradecen. El Ecuador demanda que la gastronomía se sustente en lo excepcional de nuestros orígenes, con una internacionalidad a todo el mundo, con una cultura culinaria superior, definiendo normas ajustadas a nuestro medio, todo en función de la mejora de la nutrición de nuestro país. La gastronomía puede contribuir a un futuro mejor en el Ecuador, y por qué no decirlo, a través de universidades como la Uniandes, en la academia, sustentando la formación de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señores asambleístas.